El riesgo en productos derivados El mercado de derivados es un instrumento utilizado en el ámbito de las finanzas y hace referencia al precio futuro de cierta compra o venta de algún bien. Es de gran utilidad en la prevención de la pérdida de dinero, ya que está alerta acerca de las variaciones del precio de ciertos productos. Dentro de las características de este mercado de derivados, pues encontramos los derivados se pueden negociar con cualquier tipo de mercado, ya sea un organizado, el más popular es el de la bolsa de valores. El mercado de derivados no necesita una gran inversión inicial. En realidad, la inversión es muy poco a comparación de otras en el mercado. El valor de todos los derivados varía de acuerdo al cambio de valor del activo subyacente. El valor puede estar ligado a los activos que no son financieros, como son el oro, el hierro, el petróleo y otros recursos minerales. Existen muchos tipos de derivados. Los más utilizados y reconocidos a nivel mundial son los forward y los swaps. Dentro de las ventajas del mercado de derivados, una de ellas es que se puede obtener mucha ganancia sabiendo hacer su inversión y estudiando sus pros y contras. La persona inversionista puede aprovecharse de la caída de mercado de otro producto apostando por la revaloración del mismo. Otra de las ventajas es las bajas comisiones de inversión, por los cuales las personas suelen invertir tanto en este mercado. Ya que no ponen en riesgo altas cantidades de dinero, el mercado de derivados trabaja con el apalancamiento. Dentro de las desventajas del mercado de derivados, una de ellas es, al no saber cuál es el precio real de las acciones o productos, puedes estar jugando con un arma de doble filo, ya que si invertiste cierta cantidad de dinero y el producto pierde valor, estarías perdiendo parte de tu capital. La otra desventaja es, al tratarse de algo que no tiene valor oficial, las personas pueden especular sobre el precio de liquidación. Al final, te puedes llevar una sorpresa no tan agradable, porque este tipo de mercado requiere de un buen análisis y estudio de finanzas. Se conocen las siguientes operaciones. Futuro es la operación que exige vender un activo a un precio establecido con un futuro, asumiendo ya sean pérdidas o ganancias por la venta del mismo. Opciones es la operación no obligatoria de vender un activo a precio establecido en un tiempo determinado. Forward son las opciones de compra y venta de varios activos. Aquí intervienen varias personas, de donde una de ellas se compromete a vender algún bien determinado a un determinado precio y otra de ellas se compromete a pagar dicho monto. Swaps es la operación en donde se establece un intercambio de activos en donde alguien se compromete a pagar un cierto tiempo a cambio de recibir otra serie de activos. Los riesgos inherentes en las operaciones con derivados son riesgo de mercado, que es la probabilidad de experimentar pérdidas como consecuencia en la variación en los precios que pueden tener los activos que conforman el portafolio de cliente o de la entidad. El riesgo de liquidez es una contingencia de no poder cumplir plenamente de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Riesgo de contraparte, la posibilidad en que una entidad incurra en pérdidas y disminuya el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento de una contraparte. Riesgo de contraparte, la posibilidad en que una entidad incurra en pérdidas y disminuya el valor de la entidad. Riesgo de contraparte, la posibilidad en que una entidad incurra en pérdidas y disminuya el valor de la entidad.